Tra 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 No sé por qué se molesta todo el mundo cuando yo paso por tu casa con el boom boom Perdiate Perdiate Más lentito, más lentito Más lentito, más lentito Más lentito, más lentito Más lentito, más lentito Estabas en falda y se te vio todo Se vio todo, ahora volví y te veo Estás en pantalón, qué dolor Y tu cuerpo estando mirante Que me lleva a mirarte Y me tienes loco Todo por probarte Enseñame el bum bum Que lo quiero probar El bum bum Ven y pégate más Enseñame el bum bum Que lo quiero probar El bum bum Ven y pégate más Enseñame el bum bum Que lo quiero probar El bum bum Ven y pégate más Enseñame el bum bum Que lo quiero probar El bum bum Ven y pégate más Enseñame el bum bum Mami que ya yo te ligue Ahora cambia a pantalón Sabiendo que ya te Perrie toda la noche La noche fue que te pillé, te contesté, los movimientos lentos fue que te besé. Tú ves, flaqueaste, mataste la liga, con el ton te quedaste. Tú ves, perdiaste, flaqueaste, bajando a mi combo, retrataste. Enséñame el boom boom, te lo quiero probar, el boom boom. Ven y pégate más, enséñame el boom boom, te lo quiero probar, el boom boom. Ven y pégate más, enséñame el boom boom, te lo quiero probar, el boom boom. Ven y pégate más, enséñame el boom boom, te lo quiero probar, el boom boom. Ven y pégate más. Mambo de jet.